Siguiente punto. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de cultura. Es todo, Presidente. Siguiente punto. ¡Cabez vive! ¡Cabez vive! ¡Cabez vive! ¡Cabez vive! ¡Cabez vive! Señor secretario, por favor, sirva a informar en que el estatus de la ley en esta discusión. Le informo, compatriota Presidente, que el estatus de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de cultura es que debe comenzarse la discusión en el artículo 16. Es todo. Tenemos un artículo, perdón, antes de iniciar el debate, permítame saludar a todos los que se encuentran aquí. que son coordinadores y delito capital del movimiento nacional en redes del patrimonio y diversidad cultural de Venezuela. Saludos por su presencia en este debate. Hemos recibido un documento de apoyo a este debate, que lo llaman ellos manifiesto del movimiento nacional del poder popular en redes del patrimonio y diversidad cultural de Venezuela. Con un conjunto de firmas y nombre de los distintos voceros que se encuentran en este lugar. Bueno, en especial saludemos también al folclorista Vidal Colmenares. Al compatriota Andrés Rodríguez también, un saludo. Aquí también está Juan Ramón Ojeda y José Ángel Ramírez. Saludos. Bienvenidos. Está también por aquí el director general de la diversidad y entidad cultural, Carlos Filemón Sánchez. Y el señor Ronald Lezingre, también del despacho. Saludos, bienvenidos. Bueno, tenemos entonces a los miembros de la comisión para iniciar el debate. Bueno, tenemos el artículo número 10 diferido. Tiene la palabra la diputada Gladys Requena. Artículo 10, ciudadano secretario. Este artículo está diferido, señora diputada. Así es, presidente. Buenas tardes, tengan todos y todas. Saludos a todos los que han venido hoy, a las que han venido a respaldar este proceso de discusión de la ley orgánica de cultura. Gracias por ese respaldo al ministerio, a los directores generales que representan aquí al ministro Fidel Barbarito. Y a todos los cultores y cultoras de la diversidad y del patrimonio cultural. Quiero decirle, presidente, que habíamos solicitado en el debate anterior el diferimiento del artículo número 10. Me gustaría que pudiéramos comenzar para que se diga la nueva redacción del artículo número 10. Y aparte de eso, después de un debate que se hizo en la comisión, antes de continuar con el 16, hay unos artículos a los que le vamos... Vamos a leer el artículo número 10, diputada. Es que está diferido. Después que terminemos con el número 10, veamos qué hacemos. Ok, venga, de acuerdo. Artículo 10 diferido. Artículo 10, Cultura y Educación. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura en corresponsabilidad con los ministerios del Poder Popular con competencia en educación creará políticas destinadas al proceso de formación en valores propios de la identidad y diversidad nacional. Estas políticas se desarrollarán de acuerdo a lo siguiente. Primero, instrumentar programas de formación, líneas de investigación científica y estudios relativos al fenómeno cultural, artístico y a las manifestaciones culturales tradicionales a fin de promover y enriquecer los valores venezolanos para fortalecer la autodeterminación y la identidad nacional. Segundo, crear espacios, planes, programas y proyectos integrados para fomentar y consolidar la formación, creación e investigación en materia cultural a los fines de fortalecer el sentido de pertenencia, afianzar la identidad nacional, promover los valores culturales venezolanos y potenciar las capacidades creadoras del pueblo. Tercero, crear, dotar y actualizar las redes de bibliotecas destinadas a fomentar el conocimiento y práctica de las diversas áreas de la cultura. Cuarto, editar textos escolares que reflejen los valores culturales de la identidad nacional, regional y local atendiendo los principios contenidos en esta ley. Y quinto, expresar en el diseño curricular, en sus diferentes niveles y modalidades, programas que coayuden a generar una cultura de unidad latinoamericana y caribeña. Es todo, compatriota, presidente. En consideración, el artículo 10. Tiene la palabra el diputado Cristóbal Jiménez. Señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, proponemos en el artículo 10, cultura y educación, la siguiente redacción. Artículo 10. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura, en coordinación con los Ministerios del Poder Popular con competencia en educación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación, planifica, coordina y ejecuta políticas y programas nacionales de, Número 1. Formación, líneas de investigación científica y estudios relativos al hecho cultural, artístico y a las manifestaciones culturales tradicionales, a fin de promover y enriquecer los valores venezolanos para fortalecer la autodeterminación y la identidad nacional. Número 2. Creación de espacios, planes, programas y proyectos integrados para fomentar y consolidar la formación, creación e investigación en materia cultural, a los fines de fortalecer el sentido de pertenencia, afianzar la identidad nacional, promover los valores culturales venezolanos y potenciar las capacidades creadoras del pueblo. Número 3. Creación, dotación y actualización de las redes de bibliotecas, destinadas a fomentar el conocimiento y práctica de las diversas áreas de la cultura. Número 4. Edición de textos escolares que reflejen los valores culturales de la identidad nacional, regional y local, atendiendo los principios contenidos en esta ley. Y el número 5. Diseño curricular en sus diferentes niveles y modalidades, programas que coadyuven a generar una cultura de unidad latinoamericana y caribeña. Esto, presidente. Sigue en consideración el punto. No habiendo ningún otro diputado inscrito, vamos a someter a votación el artículo 10. Perdón. ¿Quién? ¿Están votando? ¿Los que tienen de acuerdo, que les pese con la señal de costumbre? Aprobado ya. Aprobado ya. Siguiente artículo. Capítulo 3. De las políticas públicas en materia cultural. Es todo, presidente. En consideración el capítulo 3, no habiendo ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 16. Políticas públicas en materia cultural. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en cultura, en corresponsabilidad con el Poder Popular, es el encargado de concebir, diseñar, promover, así como garantizar el control y seguimiento de las políticas públicas en materia cultural de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo primero de la presente ley. Los recursos financiero, los recursos financieros que el Estado destina a la cultura, son inversión social. Es todo, presidente. En consideración, tiene la palabra el diputado Barragán. Señor presidente, colegas parlamentarios. De acuerdo con la redacción de este artículo, hay y se consagra un monopolio de las políticas públicas en el Ejecutivo Nacional, y reconoce un principio fundamental que es el de la descentralización, por lo cual me permito hacer una propuesta alternativa respecto a este artículo 16. Cito, el Ministerio de la Cultura concebirá, administrará, planificará y promoverá, al igual que garantizará el seguimiento y control de las políticas públicas en materia cultural en el ámbito del poder público nacional, complementando sus esfuerzos con las instancias equivalentes en los poderes públicos estadales y municipales. Fin de la cita. Consigno por secretaría, nuestra propuesta. Tiene la palabra el diputado Graterol. Gracias, presidente. Presidente, es para la comisión y la bancada revolucionaria propone mantener el artículo 16 tal cual como está redactado. No hay ningún otro diputado inscrito, se cierra el debate. Vamos a meter a votación las propuestas. Está la propuesta que dice el diputado Graterol de ratificar la que está en el informe, lo que está en el acuerdo con ratificar la propuesta que está en el informe que le pese con la señal de costumbre. Aprobada. Siguiente artículo, señor secretario. Artículo 17 del informe de la gestión cultural pública. A los efectos de la presente ley, se entiende por gestión cultural pública el conjunto de procesos, procedimientos y acciones a través de los cuales se llevan a cabo las políticas públicas en materia cultural. El ministerio del poder con competencia en cultura y sus entes adscritos en corresponsabilidad con el poder popular y la comunidad cultural asumen la gestión cultural pública de conformidad con la ley que rige la materia. Es todo. En consideración, el artículo tiene la palabra el diputado Barragán. Esto es semejante al anterior. Existe un monopolio de la dirección de las políticas públicas en manos del Estado que niega el principio de las normas relacionadas con la descentralización. Por lo demás, el poder popular no existe a nivel expresamente señalado a nivel de nuestra vigente constitución de la República. Y existe una relación entre el Estado y la sociedad civil y el deseable desarrollo de esa sociedad civil. Con la venia de la presidencia, cito la propuesta que ofrecemos alternativa. A los efectos de la presente ley, se entiende por gestión cultural pública el conjunto de procesos, procedimientos y acciones que materializan las políticas públicas culturales. El Ministerio de Cultura, en el ámbito del poder público nacional y sus equivalentes en los ámbitos del poder público estadal y municipal, asumirán la gestión pública cultural en consonancia con las comunidades culturales organizadas en los términos de la ley que rige la materia. Fin de la cita, e insistimos en la necesidad por una parte de respetar el principio de la descentralización y por la otra evitar el monopolio de la política pública cultural en manos del Estado y concretamente del Ejecutivo Nacional. Bien, está claro que hay dos visiones en este momento. Una descentralizadora y una que niega el poder popular. Tiene la palabra el diputado Craterol. Gracias, presidente. Sí, realmente aquí se presentan los dos modelos. La posición de la oposición que es retroceder al viejo Estado, al antiguo Estado de la Cuarta República, donde tenían los poderes totalmente centralizados en las cúpulas de quienes colocaban presidentes, gobernadores y todo lo que tenía que ver con el estamento de la República. Con una constitución de 1961, por supuesto, que no fue aprobada por el pueblo, sino en cenáculos, con los grandes bufetes privados en función de los lineamientos directamente que emanan por parte de las transnacionales del Gran Capital. Versus lo que propone, lo que plantea y lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por el pueblo el 15 de diciembre de 1999, donde allí se plantea la democracia participativa y protagónica del pueblo, se establece de una vez el poder popular y para ello se crean leyes donde el mismo comandante Chávez, en su oferta antes del 99, planteó que todo el poder para el pueblo. Y en materia cultural, por supuesto, nunca hubo una ley, marco, una ley orgánica, que privilegiara a los cultores y cultoras, creadores y creadoras. Por lo tanto, no es ningún monopolio, es todo lo contrario, no es dejar en manos solamente de lo establecido en los poderes públicos que están allí, que es el poder ejecutivo, poder legislativo judicial, poder moral, sino también el poder popular. Más adelante la ley establece los consejos estadales donde todos, todos, sin excepción de personas, culto, religión, etnia, lengua, pueden participar en que la venezolanidad y la cultura que nos caracteriza a los que vivimos y hacemos vida en este país, y los venezolanos y venezolanas, tengamos pues un acervo cultural que nos sigamos sintiendo orgullosos del liderario de Simón Bolívar y el legado del comandante Chávez. Todo, presidente. Tiene la palabra el diputado Montiel. Sí, yo quisiera sugerirle a la comisión porque yo estoy de acuerdo con el espíritu que dice este artículo, pero si uno se detiene a revisar el carácter constitucional, los poderes que están reconocidos en el ejecutivo es el del Estado y el de los municipios. Yo creo que es importante, sin negar lo que están anotados ahí, que se incluya una responsabilidad en lo cultural, ya que eso ampliaría la posibilidad de los trabajadores culturales en esos sitios, que creo que es muy importante que recoge el sentimiento del servicio cultural que prestan las alcaldías y las gobernaciones. A ello le agregamos los entes privados que deben estar obligados a ayudar a la subvención de los movimientos culturales y ellos mismos pueden tener expresiones de esos valores culturales. O sea, no negar la puerta, no cerrarle la puerta, sino ampliársela. Es constitucional el que el Estado preste ese servicio y también lo es el municipio. La ley debe fijar las pautas que correspondan para que este servicio alcance lo que el propósito de la ley asume. Es todo, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Gladys Requena. Yo quiero solamente recoger el espíritu del planteamiento que está haciendo el diputado Montiel. Lo que pasa es que el diputado, como no es de la comisión, no tiene el manejo global del instrumento y el planteamiento que está haciendo el diputado. Lo extraño es que lo haga el diputado Barragán, porque el planteamiento que hace el diputado y que lo asume el diputado Montiel está en el artículo siguiente, ¿verdad? Que es el que tiene que ver con los consejos culturales que está planteado en el artículo número 18. Entonces, no hay ningún problema. Está recogido en el artículo 18 de manera que no está invisibilizada la gestión cultural del municipio ni del Estado, de los Estados-regiones, pues. Bien, es todo, presidente. El diputado Montiel está de acuerdo con eso. Entiendo que lo que está planteado aquí, diputada, no es que se está más adelante o más atrás. Lo que está planteado es que hay una negativa. Una negativa a la presencia del Poder Popular organizado. Es el desconocimiento de que existen unas leyes, que está la ley orgánica del Poder Popular y otras leyes adicionales que organizan al Poder Popular, que cumple con el mandato constitucional de un Estado de participación y protagonismo popular. No estamos hablando de la Constitución del año 61. Eso ya pasó. Eso fue derrotado por el pueblo en el año 99 cuando creó la nueva Constitución. Estamos hablando de la Constitución del año 99, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que el protagonismo lo tiene el pueblo, el pueblo organizado en Poder Popular. Entonces vamos a someter a votación la propuesta que hace la diputada Gladys Requena, que está en el informe, lo que tiene acuerdo que pese con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 18 de la Coordinación de los Consejos Estadales de Cultura. El ministro o ministra del Poder Popular con competencia en cultura creará y coordinará los Consejos Estadales de Cultura para la gestión cultural nacional, regional y local. Todo lo relacionado a esta materia se desarrollará en la Ley de Gestión Cultural. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 18, tiene la palabra el diputado Albarán, o Barragán. En la sesión anterior usted tuvo el mismo inconveniente con el apellido, señor director de debate, ¿no? Entonces, le repito, con mucho orgullo, Barragán. No Albarán ni Albarán, Barragán. Algarabán. O como usted es pensando en la cultura. Lo que pasa es que es un humor de escaso calibre para esta obra. Muy bien. Barragán tiene la palabra, pues. En relación a este artículo, de nuevo nos planteamos el problema del monopolio de la política cultural en mano del Ejecutivo Nacional. Y entendemos que, de igual manera, existen órganos del poder público estadal, en el caso de las gobernaciones, y en el poder público municipal, en el caso de las alcaldías, quienes también son protagonistas en el diseño, la concepción, el seguimiento, etcétera, de la política pública cultural. Y, sobre todo, que atiende áreas específicas en cada una de las áreas o aspectos o facetas culturales. Por lo demás, en relación al poder, el llamado poder popular, entiende en nuestra bancada que nosotros somos parlamento de expresión de ese poder popular. Y el hecho de que no esté en la constitución es razón suficiente para no confundir precisamente esta norma que estamos considerando. Esta ha sido mi postura en el seno de la Comisión Permanente de Cultura, en relación con lo del llamado poder popular, que además no significa esta observación un retroceso a fórmulas constitucionales anteriores. Al contrario, nosotros venimos de, por ejemplo, las juntas parroquiales, de ser el resultado de la votación directa, universal y secreta de la ciudadanía. Y los elementos o las células o los elementos fundamentales de lo que se llama el poder popular no resultan, estas juntas comunales, de una votación directa, universal y secreta. Eso es para ser coherentes en la perspectiva política e ideológica de quien modestamente suscribe estas ideas. Nosotros proponemos un texto distinto que considere estos órganos del poder público nacional, regional, estadal y municipal. Abro citas, artículo 18, nuestra propuesta es la siguiente. Los órganos ejecutivos del poder público nacional, estadal y municipal crearán sendos consejos de coordinación y planificación para áreas específicas de la gestión pública cultural en los términos previstos en la ley correspondiente. Cierro citas y consignamos inmediatamente en secretaría. Es todo, señor presidente. Bien, entonces, tiene la palabra la diputada Gladys Requena. Sí, es necesario dejar claro, porque ha sido un debate nacional, la controversia que ha generado principalmente el diputado Barragán y está siendo coherente en el plenario en torno a la ley de cultura y es precisamente su contradicción con lo que es el poder popular. Una construcción de la revolución bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. Tiene tanta contradicción el diputado que él cree que el parlamento es una expresión del poder popular. Y ese es un espacio representativo, indudablemente. Y, por supuesto, es coherente porque precisamente la derecha venezolana ha demandado el presidente y pueblo de Venezuela ante el Tribunal Supremo de Justicia las leyes del poder popular que se dictaron en esta Asamblea en periodos legislativos anteriores. Entonces es importante dejar en claro dónde está la contradicción y por qué él se va a parar cada vez, aquí hay como 12 menciones a la corresponsabilidad del poder popular en la gestión cultural. Y cada vez que salga la mención poder popular, el diputado Barragán, en coherencia con su concepción... El diputado se va a parar para enfrentar todo lo que tenga que ver con el poder popular en esta ley orgánica de cultura. No podíamos esperar menos, ha sido una conducta consuetudinaria, coherente, porque sencillamente están contrapuestos al modelo de participación y protagonismo que ha consagrado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y que este parlamento honra en cada uno de sus actos, en las consultas públicas, en todo lo que representa al pueblo legislador, en todo lo que representan los ejercicios de participación protagónica de nuestro pueblo. Y con eso no vamos a transigir. Diputado Darío, presidente, no transigimos la bancada de la revolución de la Comisión de Cultura, mantenemos nuestra posición en cuanto a que esta ley está transversalizada precisamente por el poder popular en la planificación, en la ejecución y en el control de las políticas públicas en materia cultural. Es todo, colega presidente. Tiene la palabra el diputado Barragán, según la intervención. Así es, estoy en mi derecho a réplica. De todos modos, yo le agradezco a la diputada Requena el reconocimiento... Perdón, ¿es una réplica o es...? Es una réplica porque me mencionó. Y le agradezco a la diputada Requena la mención, porque somos coherentes con nuestras convicciones ideológicas. Además, no somos epígonos de la reacción. Al contrario, nosotros creemos que en relación a lo del poder popular significa, a pesar de toda la demagogia gubernamental, un atraso en relación a las formas de participación. Esta participación, tal como está concebida por el oficialismo, desintegra en lugar de integrar. De todos modos, gracias, diputada Requena, por estar atenta a nuestras ideas en el seno de la Comisión y en la plenaria de la Asamblea Nacional. Me parece que es bien importante que, como usted lo dijo, la diputada Cláudio Requena, que siga hablando, porque muchos manipulan y pretenden engañar a la gente hablando del poder popular. Así la cosa se sitúa en el terreno que tiene que situarse. Los que niegan la participación en el poder popular y las leyes del poder popular. Y al pueblo... El pueblo no está subordinado absolutamente a nada. El pueblo sirve y mantiene su soberanía. Artículo 5º de la Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y todos los órganos del poder público están subordinados a él. No es al revés. No es que el poder público se subordina al pueblo. Es al revés. Los poderes, el Estado como tal, se subordina a este poder popular. Las instituciones se subordinan al poder popular. Pero es bueno que siga el diputado con su opinión, porque así el país lo oye. Los diputados que estén de acuerdo entonces con la propuesta que trae el texto del informe, que les pese con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo, señor secretario. Artículo 19 de la Administración de los Recursos. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura, con responsabilidad con el poder popular, será el encargado de administrar, distribuir y gestionar el talento humano, los recursos financieros y materiales para promover y estimular el fomento, la formación y la investigación en materia cultural, así como salvaguardar todas las expresiones culturales de la Nación con prioridad en aquellas que se encuentren amenazadas y en riesgo de desaparecer. Es todo. En consideración del artículo, tiene la palabra el diputado Barragán. Insistimos en el problema de la competencia en materia cultural y necesitamos complementar este texto. Observamos de nuevo un excesivo poder, un refuerzo del poder central, que pone en duda incluso la institucionalidad cultural, donde quedan las comunidades culturales organizadas. Por lo demás, estimados colegas parlamentarios, de hecho, ustedes tienen que dar una muestra de tolerancia como nosotros la damos. Si estas son las ideas que directas, francamente, estamos exponiendo, deben respetarlas, aunque tengamos diferencias. Y esto no consiste precisamente en un torneo de ver a quienes son más fieles o no a las ideas del oficialismo. Y esto es lo que nos preocupa precisamente de esta ley orgánica de cultura. Así como ustedes nos piden una identificación con sus ideas, con sus planteamientos, automática, y nosotros venimos de sectores críticos, de igual manera pretenden con este proyecto de ley. Proponemos con la venia de la presidencia una redacción alternativa con el derecho que nos concede el reglamento interior y de debate, que no contradice las conversaciones hechas en el seno de la Comisión Permanente de Cultura. Abro cita, los órganos ejecutivos del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal con competencia en materia cultural son los responsables en sus respectivos ámbitos de administrar, distribuir y gestionar el talento humano, los recursos financieros y materiales para promover y estimular el fomento, la formación y la investigación en materia cultural, así como salvaguardar todas las expresiones culturales nacionales, regionales y locales, conjuntamente con las comunidades culturales organizadas, dándole prioridad a aquellas que se encuentran amenazadas y susceptibles de una pronta desaparición. Fin de la cita. Es todo y consignado por Secretaría. Tiene la palabra la diputada Victoria Mata. Bueno, realmente ahí se evidencia el empeño del diputado que me antecedió con relación a lo de las comunidades organizadas, pero las comunidades organizadas también es poder popular o no. No es. No hay una comunidad organizada, hay un consejo comunal. Además vamos a hacer las comunas, las redes sociales, las redes comunales. Así es que también debemos decir lo que representa el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, es el órgano rector de las políticas culturales del país. Y por supuesto debe generar toda una política que vaya desde la parte de las comunas, los consejos comunales, poder parroquial, poder municipal, poder regional, y por supuesto el ente que coordina las políticas culturales del país. No puede ser, estimado diputado, que diga que los órganos del encargado de la cultura, los órganos, se supone que debe haber un órgano rector y en este caso el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, en definitiva, nosotros, la bancada revolucionaria, le manifiesta, señor presidente y vicepresidenta, que quede tal cual como está la redacción en el texto que nosotros hemos entregado. ¡Por la cultura del encargado! El deputado Manuel Briceño. Sí, gracias, presidente. Muy corto, pero es que no podemos seguir dejando pasar cosas que son sustantivas. La cultura es un asunto de Estado. Ahora, nosotros estamos en un proceso donde estamos creando una nueva institucionalidad del Estado, el Estado, el Estado Comunal, y el Estado Comunal es la expresión justamente de las comunidades organizadas, es decir, del Poder Popular. Y aquí se viene argumentando sistemáticamente ese divorcio, ¿no? Las comunidades culturales. ¿Y quiénes son las comunidades culturales si no es el pueblo todo? Es como que hay unas comunidades de la cultura aparte y el pueblo por otra parte. Y seguimos en ese esquema justamente donde la cultura era casi que un patrimonio de algunos cultores reconocidos oficialmente, en esa cultura elitesca además, esa sí era oficialista, ¿ves? Entonces ese calificatorio de la cultura oficialista es nuevo. El gobierno bolivariano está promoviendo una revolución que precisamente va a cambiar esas estructuras perversas que se apropiaron de la cultura real para convertirla en una cultura de museos cerrados. Y entonces resulta que esa argumentación ciertamente nos pone en el debate sustantivo. El cambio profundo justamente para poner en el valor que tiene la cultura real del pueblo, la cultura real de cualquier nación, que es la expresión pura justamente de la presencia del pueblo que hoy nos acompaña acá y que estamos seguros que nos está viendo. Y eso es lo que recoge todo el articulado de esta ley, ese nuevo espíritu de poder promover la identidad real de los pueblos en la expresión toda de sus culturas porque son plurales. De tal manera que creemos que tal como se ha venido expresando en ese articulado, no solamente en este artículo sino en todo lo demás, el debate profundo es ese y pedimos justamente que este artículo y los que vienen sean aprobados en los términos que lo propone la Comisión de la Cultura. Bien, vamos entonces a someter a votación de acuerdo a lo que plantean los diputados el texto que aparece en el informe, los diputados que estén por aprobar lo que les pese con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 20 de la Contraloría de los Recursos, el Estado a través de sus órganos rectores con competencia en la materia y con responsabilidad con el Poder Popular, ejercerán el control, el seguimiento y la Contraloría Social de los Recursos Públicos asignados para la gestión cultural. Es todo, señor presidente. En consideración, tiene la palabra el diputado Barragán. Precisamente por eso es que hicimos una defensa de las libertades culturales con motivo de la sesión anterior con el artículo 1. Esto no es una oportunidad que ustedes tienen para descalificar a este modesto orador, sino para refutar las ideas porque en eso es que se centra el debate. Lo sorprendente de todo esto es que los órganos rectores ejercen la Contraloría sobre sí mismos y esto también constituye un atraso en la materia. Es necesario que ustedes reflexionen y consideren esta curiosidad. ¿Un ministerio que se controla a sí mismo? ¿Cómo es eso? La participación de la comunidad cultural organizada es importante, sobre todo la comunidad cultural organizada que tiene que ver con temas, oficios, quehaceres, áreas, ideas, planteamientos específicos. Y esto nos debe remitir precisamente a dos instrumentos legales. Uno, los dos están pendientes, la ley de anticorrupción, por cierto, que ustedes son deudores de largo tiempo de esa ley, y la futura ley de gestión cultural. De tal manera que la bancada democrática de la oposición propone un texto alterno, sobria y responsablemente. Abro cita. La Contraloría General de la República, en conjunción con las comunidades culturales organizadas, ejercerá el control y seguimiento de los recursos públicos asignados para la gestión cultural, garantizando la Contraloría Social sobre bases técnicas objetivas que conduzcan al establecimiento de las responsabilidades pertinentes, en el caso que las hubiere, de conformidad con las leyes correspondientes. Cierro cita. Esto es una alternativa precisamente para que haya un control técnico, eficiente y eficaz, donde además esté socialmente comprometido con una determinada, con la evaluación de una determinada gestión. Consigno por Secretaría, es todo, señor Presidente. ¿Para la diputada Gladys Requena? Sí, es para mantener la redacción que traemos en el artículo 20, por cuanto aquí estamos claritos, no sé si es que el diputado exprofeso no quiere leer lo que ahí dice para ver si confunde a la gente, pero aquí cuando habla del Estado, a través de sus órganos rectores con competencia en materia de Contraloría, nos estamos refiriendo precisamente al control que se ejerce desde el Estado, pero también se ejerce ese control en corresponsabilidad con el Poder Popular. El Poder Popular también ejerce la Contraloría Social y el seguimiento sobre los recursos asignados a la gestión cultural. De manera pues que aquí no hay ninguna contradicción, está planteado realmente que tiene la competencia en materia de Contraloría, la tiene el Estado por una parte que a lo mejor hoy se llama Contraloría General de la República, dentro de un tiempo puede llamarse de otra forma y no queremos entrar en contradicciones con nombres de organismos y por eso nos hemos referido y aprobado en este informe esa denominación. Es todo, colega Presidente. Bien, vamos a meter a votación la propuesta que trae el informe. Los diputados y diputados que estén por aprobar lo que parece con la señal de costumbre. Siguiente artículo. Artículo 21, Identidad Nacional en las Niñas, Niños y Jóvenes. Artículo 21, el Ministerio del Poder Popular con competencia en Cultura, en articulación con los Ministerios del Poder Popular con competencia en Educación Básica, Educación Universitaria, Comunicación e Información, Juventud, Deporte, orientarán la gestión cultural del Estado hacia la formación de una identidad nacional venezolana en niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Es todo, señor presidente. En consideración el artículo 21, los diputados que estén de acuerdo con la señal de costumbre. Aprobado. Artículo 22. Artículo 22 de los medios de comunicación. El Estado, a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en Cultura y demás entes con competencia en la materia, promoverá la producción de contenido y programación fundamentado en los principios de la cultura venezolana, orientado a profundizar la cultura de paz humanista, de justicia, de respeto, solidaria, soberana, libertaria, descolonizadora, democrática, de trabajo, colectiva, de igualdad, de equidad, inclusiva y de corresponsabilidad, de conformidad con lo establecido en la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. Es todo, señor presidente. En consideración de la palabra la diputada Gladys Requena. Solamente para aportar en este artículo una consideración que nos hizo las organizaciones afrovenezolanas de incorporar en este artículo, como también va a aparecer en otros, el tema de la no discriminación como principio, incorporar todo lo que tenemos ahí igualito, pero le incorporamos el principio de la no discriminación, que es un aporte que hizo la comunidad afrovenezolana. Bien, vamos a meter entonces a votación el artículo con el agregado de la diputada Requena. Lo que tiene de acuerdo es que está con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente. Estamos en el artículo 23, ciudadano secretario. No, compatriotas, no lo ha pidido, disculpe. Artículo 23, ciudadano secretario. Artículo 23, sistema nacional de servicios públicos de redes de biblioteca. El sistema nacional de servicios públicos de redes de biblioteca es un conjunto de instituciones nacionales, estadales, municipales y comunales cuya naturaleza es de información documental, bibliográfica y no bibliográfica, hemerográfica, audiovisual y virtual. Este sistema estará integrado por los servicios bibliotecarios, biblioteca nacional, las redes de bibliotecas públicas, comunitarias, escolares, institucionales, especializadas, así como por todas aquellas que se incorporen a la red del sistema nacional de biblioteca de conformidad con la ley respectiva. Es todo. En consideración, el artículo leído. No hay ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 24, cinematografía nacional. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura desarrollará, fomentará y protegerá la actividad cinematográfica nacional y las obras cinematográficas entendidas estas como el mensaje visual, audiovisual e imágenes diacrónicas organizadas en discurso que fijadas a cualquier soporte tienen la posibilidad de ser exhibidas a través de medios masivos. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura creará al ente rector en materia de cinematografía nacional cuya competencia, estructura y funcionamiento estará contenido en la ley respectiva. Es todo, señor presidente. En consideración, el artículo 24. Si hay ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 25 del libro. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura diseñará políticas publicadas, públicas, destinadas a la salvaguarda, promoción y difusión del libro en todo el territorio nacional, así como el estímulo del hábito de la lectura y la democratización del acceso al libro. El desarrollo de estas políticas estará contenido en la ley respectiva. Es todo. En consideración, no hay ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 26 del Archivo General de la Nación. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura diseñará políticas públicas destinadas al archivo histórico de la Nación, comprendida esta en guarda, custodia, organización, preservación, conservación, digitalización, catalogación, servicio y estudio de los documentos históricos. El desarrollo de estas políticas estará contenido en la ley respectiva. Es todo, señor presidente. Siguiente. En consideración, el artículo 26, no hay ningún inscrito, se considera aprobado. Siguiente. Capítulo 4º de la cultura venezolana en el exterior. Es todo. En consideración, el capítulo 4º. Aprobado el capítulo 4º. Artículo 27 de la promoción y la cooperación de la cultura venezolana. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en relaciones exteriores, diseñará, impulsará, promoverá y fortalecerá las acciones necesarias que aseguren la proyección y promoción de la cultura venezolana en el exterior, así como la cooperación y el intercambio de experiencias y saberes con otras naciones. Es todo, señor presidente. En consideración, el artículo 27. Aprobado el 27. Siguiente. Artículo 28 de la gestión cultural en el exterior. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en relaciones exteriores, diseñará de forma conjunta la formación y capacitación de las y los responsables de gestionar la cultura venezolana en el exterior. Es todo, señor presidente. En consideración, el artículo aprobado. El artículo no hay ni inscrito. Capítulo 5 del fomento de la economía cultural. Es todo. En consideración, el capítulo 5. Aprobado el artículo 5. Artículo 29. Espacio cultural en socioproductivo. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura, en corresponsabilidad con el Poder Popular, debe gestionar las políticas públicas culturales para la democratización del poder económico e impulsar la transformación de las relaciones entre el Estado y las comunidades culturales del país y fomentar espacios culturales socioproductivos. Esto es todo, señor presidente. En consideración, Poder Popular, dice aquí. Poder Popular. Tiene la palabra la diputada. No hay ningún diputado inscrito, entonces se considera aprobado el artículo. Siguiente artículo. Artículo 30. Fondo Nacional para la Cultura. Se crea el Fondo Nacional para la Cultura, el cual estará constituido por los aportes y donaciones realizados por las personas naturales, jurídicas, naturaleza pública y privada, así como cualquier otro aporte extraordinario que haga el Estado y por los recursos generados por el mismo. Este fondo será utilizado para financiar la creación, desarrollo, formación, investigación, producción, promoción, preservación, estímulo y consolidación de la actividad cultural. Los recursos de este fondo serán ejecutados por el Ministerio del Poder Popular con competencia de cultura. Su estructura, organización, funcionamiento y administración estará contemplado en el reglamento de la presente ley. Esto, señor presidente. En consideración, tiene la palabra el diputado Barragán. Antes debo protestar porque no me dio la palabra en el artículo 22 y eso es un abuso de la dirección de debate. Estimados colegas parlamentarios, en relación con este fondo debo hacer las siguientes observaciones. Evidentemente, el gobierno, la voracidad fiscal del gobierno no tiene límites y vive una crisis y se inventa distintos fondos y distintas contribuciones para enjugar precisamente de esa crisis. Este fondo se parece mucho o se va a parecer mucho a los fondos que se disponen o están dispuestos en otros instrumentos legales que escapan de todo control. E incluso entre los distintos fondos, por ejemplo, el contemplado en la ley referida a la ciencia, tecnología e innovación, lo que ha hecho, lejos de incentivar, ha descendido al nivel de artículos de producción científica. Y nada contrario puede orientarnos esta propuesta de un fondo en materia de cultura que escapa de los ingresos ordinarios y del presupuesto y del ejercicio presupuestario y va a correr con la misma suerte de los demás fondos que no tienen fondo precisamente porque no carecen de todo tipo de control. La materia cultural debe gestionarse con los ingresos ordinarios que se presupuesten y que sean debidamente controlados. De tal manera que la bancada democrática de la oposición propone eliminar esto, este fondo relacionado con la cultura para que sea a través de los ingresos ordinarios y del ejercicio presupuestario que venga acá, se delibere, se discuta y se hable y se pueda con sentido participativo alcanzar algunas metas, podamos lograr precisamente los objetivos en materia cultural. Ratifico mi protesta al negarme la palabra al considerar el artículo 22. Es todo. Yo creo que, yo creo que eso que yo ahorita se lo oí, se lo leí a Fede Cámaras, creo, creo. Tiene la palabra la diputada Gladys Requena. Ah, perdón, el diputado Graterol. Gracias, presidente. Sí, aquí hay otra de las contradicciones, ¿no? Y la diatriba, el debate entre la oposición que tiene, que plantea y tiene líneas directas que emanan, por supuesto, de empresas privadas, de Fede Cámaras, en este caso que los agrupa a casi todos, y que siempre han estado de espaldas y han estado en contra de los intereses del pueblo. De esa manera, seguramente, a Fede Cámaras, a los empresarios, a pátridas, lo que no les gusta es que les hayan tocado el bolsillo, para crear un fondo que va dirigido a los cultores, cultoras, creadoras, creadores, autoras, autores de cultura, sobre todo, esa cultura popular, esa cultura que nos identifica a todos. Recordemos nosotros que en la Cuarta República, como no había ley tampoco, no había ley, no había ley orgánica, no había ley marco. Por lo tanto, esa cultura popular ya se estaba desfigurando, se estaba desvaneciendo. Lo que imperaba entonces era lo que planteaba la industria de la televisión con sus promotores, con sus promotores económicos y financieros, pues. La transculturización. Es decir, que nosotros dejáramos la cultura venezolana y se nos estaba imponiendo la cultura pro-yanqui. Se nos estaba planteando, era entonces una cultura sajona totalmente distinta a lo que somos nosotros los venezolanos, donde se conjuga la cultura primigenia de nuestros aborígenes indígenas, de nuestros afro-venezolanos y nuestra cultura que conjuga en nosotros. Por lo tanto, ese fondo es indispensable, porque antes no existía y no era posible. Y es tanto así que lo mandan a eliminar. Nosotros, con vehemencia y con más fuerza, planteamos que se tiene que aprobar para que todos los que hacen y se dedican a la cultura puedan tener los beneficios, que no estén invisibilizados. Y además de eso, entonces, que nos sintamos orgullosos de que esa cultura nos identifique aquí y fuera de Venezuela también. Por lo tanto, ese fondo, como lo indica el artículo que sigue, va a beneficiar y la manera como lo va a hacer, y tampoco no es una cosa del otro mundo, porque las ganancias de las industrias o del gran comercio, de las grandes empresas, que es lo que se plantea sobre todo, lo que son las culturas contra el hombre, lo que es la explotación de los cultores, la explotación de los artistas, y después que los explotan, los tiran como si fueran objetos y desechos, que los vemos por allí, lamentablemente, caminando a veces por las calles de nuestras ciudades. Por lo tanto, ese fondo, con más fuerza, compatriotas venezolanos y venezolanas, es ratificado por la bancada revolucionaria. Muchas gracias. Bien, deje la palabra al diputado Julio Reyes. Sí, buenas noches, vicepresidente y colegas diputados. No soy, no formo parte de la Comisión Permanente de Cultura, pero me veo obligado a intervenir. Vengo de un Estado donde existen los cultores populares, artistas por doquier, cultura por doquier, y por lo cual considero necesario y fundamental que exista este Fondo Nacional para la Cultura. Es fundamental. Por eso yo apoyo el artículo 30, donde queda esto establecido. Son muchos los cultores, me consta, que andan por allí, por allá, buscando siempre un apoyo. Le comentaba en estos días al compañero, colega diputado, Cristóbal, del caso de ese gran barinés Eladio Tarife, que requiere una operación para la vista. Bueno, este fondo debe ser para esas cosas, y otras tantas, ¿no?, que requieren, en tal modo pues, que apoyo íntegramente el contenido de este artículo. Es todo, señor Presidente. Tiene la palabra el diputado Arcadio Montiel. ¿Cuál es el mío, Irone Guayra, mío, Napa, Jacataneiki? Señor Presidente, lo que venimos haciendo actividades culturales desde niños, de muchos años, vemos las situaciones de miseria en que viven los productores de cultura. Y yo siento que este fondo pudiera servir como el fondo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que pudiera cabalgar las necesidades de nuestros cultores, nuestros artistas, una postura de esfuerzo que puede ser sustentado con esos fondos. Y a veces la riqueza que genera el país no se usa para ayudar a este tipo de situaciones. Hay que obligarlo. Yo creo que este fondo pudiera ser un punto de encuentro con las necesidades de nuestros cultores. Yo voy a apoyar el fondo, creo que me parece extraordinario. Tiene la palabra el diputado Guido Ochoa. Ciudadanos, Presidente, no es para aclararlo lo siguiente, sobre lo señalado por el diputado que he insistido mucho sobre el papel del Estado. Él hizo uso, o señaló, la LOCTI como un fracaso. Fíjense lo siguiente. La LOCTI es un fracaso cuando el Estado venezolano, la LOCTI, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, hace referencia a la misma sobre la base del fondo. Entonces, fíjense, el fondo servía, porque estaba en la ley de siempre, servía cuando Fede Cámara, por supuesto, lo manejaba, cuando lo tomaba y decía a quién le iba a dar los recursos. Entonces, cuando lo toma el Estado venezolano para manejarlo, pasa, fíjense, de lo que recibía en este caso la LOCTI, el fondo era de 200 millones de bolívares y pasó en un año a 1.600 millones de bolívares. una pequeña diferencia. Entonces, el fondo funciona, el Estado venezolano lo toma y además allí le agrega a los innovadores y a los tecnólogos. O sea, el fondo es un gran éxito por parte del Estado venezolano en función realmente de la investigación que se desarrolla en nuestro país. Eso es lo que quería señalar Ciudadano Presidente. Gracias. Bien, entonces vamos a votar. Vamos a votar. Los diputados y diputadas que estén por votar este artículo que contempla el fondo que le presenta con la General de Costumbre. Casi unanimidad. Siguiente artículo, Ciudadano Secretario. Artículo 31, fuente de financiamiento para el fondo. Las personas naturales y jurídicas de carácter privado cuya utilidad neta o ganancia contable anual supere las 20.000 unidades tributarias aportará el 1% de sus ganancias netas al fondo. El aporte de las personas naturales y jurídicas de carácter privado cuyo objeto sea la realización de actividades artísticas y culturales con fines de lucro será del 1% sobre la utilidad neta o ganancia contable de cada evento o actividad. Este aporte no constituirá un desgravamen al impuesto sobre la renta. Es todo, Ciudadano Presidente. En consideración al artículo Tiene la palabra la comisión. La diputada Mayualida tiene la palabra. Buenas noches, pueblo de Venezuela, Presidente, colegas diputados y diputadas. La Comisión de Cultura propone eliminar en el inicio del artículo personas naturales. Solo ahí. Lo demás se mantiene, es decir, que quedan las personas jurídicas que realicen actividades económicas en el país. Gracias. Buenas noches. Gracias, diputada. Sigue en consideración el artículo que toca, por cierto, el fondo. Dice fuente y financiamiento para el fondo. No hay ningún otro diputado inscrito. Vamos a meter a votación entonces la propuesta con lo que planteó la diputada Mayualida lo que tiene de acuerdo con el Espacio Nacional de Costumbre. Aprobado. Hay que buscar que hablen porque la cosa se va aclarando. Siguiente artículo. Artículo 32. Protección al artista y al artista, a la cultura y al cultor nacional. El Estado, mediante el órgano rector con competencia en cultura, en corresponsabilidad con el poder popular y de más forma de organización social, garantizará la protección social integral del y la artista, la cultura y el cultor nacional en correspondencia con lo establecido en la ley que a tal efecto se dicte. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo, no hay ningún diputado inscrito que se considera aprobado. Artículo 33. Ya, un segundito, un segundito que la diputada Gladys Requena tiene un punto de orden aquí. No, yo quería hacer una mención especial a este artículo, diputado, colega presidente, porque esta ley orgánica recoge precisamente un sentimiento de un proyecto de ley que se está revisando aquí como ley especial que es la ley de protección social integral al artista, al cultor y a la cultura nacional y honramos ese planteamiento de ellos en la ley especial introduciendo un artículo en la ley orgánica de cultura para darle cabida a la ley especial como ley marco. Gracias, diputada, por la información. Ustedes lo que tienen de acuerdo con este artículo es el artículo nacional de costumbre aprobado el artículo 32. Artículo 33. Artículo 33. Financiamiento de los espacios culturales socioproductivos. El Ministerio del Poder Popular con competencia en cultura en coordinación con la banca pública propiciará programas y proyectos para el logro del financiamiento y fomento de los espacios culturales socioproductivos. A tal efecto, este Ministerio creará el registro nacional actualizado de estos espacios. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el artículo 33. no hay ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente. Disposición derogatoria. ¿Tiene la palabra la diputada Gladys Requena? Antes de continuar con la disposición transitoria, que es una sola, tres disposiciones, perdón, una derogatoria y tres transitorias y la final, vamos a proponer por un acuerdo que se hizo en la comisión, levantar la sanción al artículo 4, 6, 12 y 13 y aquí ya está el orden en que lo vamos a proponer y los acuerdos a los que llegamos. Entonces, hay una propuesta de levantar la sanción a los artículos 4, 6, 12 y 13. 4, 6, 12 y 13. Los diputados que tienen de acuerdo en levantar la sanción a esos cuatro artículos que pasan con la señal de costumbre. Aprobado. Tiene la palabra la diputada Victoria Mata. Sí, Presidente, es para levantar la sanción del artículo 4. Ya se lo levantamos, diputada. Ok, ok. Vamos a incluir entonces en el artículo 4 el término no discriminación y quedaría de la siguiente manera, Presidente, permítame leerlo. Principios rectores, artículo 4, quedaría así. Las políticas culturales deben regirse con los principios siguientes, multietnicidad, diversidad, pluriculturalidad, plurilingüismo e interculturalidad dentro de un marco de libertad, democracia, pluralismo político, humanismo, paz, justicia social, igualdad, equidad, inclusión, solidaridad, soberanía, responsabilidad social, corresponsabilidad, participación, reconocimiento de las tradiciones, de las tradiciones, autonomía funcional de la administración cultural pública, dignidad, integridad, respeto a los derechos humanos, no discriminación, libertad de cultos, a los valores éticos y morales, y consolidación de la unión latinoamericana y caribeña fundamentada en el pensamiento de nuestros libertadores. Es todo, Presidente. Bien, entonces, vamos en consideración al artículo 4 con la modificación que trae la Comisión, los imputados que tienen por aprobar lo que les parece con la señal de costumbre. Aprobado. Artículo 6. El artículo número 6. Tiene la palabra el diputado Barragán. Como nosotros sí honramos nuestro compromiso y nuestra palabra, en el seno de la Comisión, convinimos en esta alternativa, artículo 6, siendo consecuente con la palabra que dimos allí. Proponemos agregar, me permito leer todo el texto, abrocita, toda persona en la República Bolivariana de Venezuela tiene el derecho irrenunciable al pleno desarrollo de sus capacidades intelectuales y creadoras, a la divulgación de la obra creativa así como acceso universal a la información, bienes y servicios culturales, sin menoscabo de la protección legal de los derechos de la autora o del autor sobre sus obras. Las personas privadas de libertad con discapacidad general, adultas y adultos mayores gozarán de atención especial. cierro citas, esta es la propuesta, es todo. Bien, entonces vamos a meter a votación la nueva propuesta que trae la comisión que los diputados que tienen por aprobar la que le pese con la señal de costumbre. Aprobada. Artículo 12. Artículo 12. Tiene la palabra la diputada Gladys Requena. Bueno, habíamos llegado a un acuerdo de quién iba a levantar la sanción, pero el diputado como que se olvidó que le tocaba a él. Entonces, el artículo 12 proponemos lo siguiente. A los efectos de la presente ley se considera patrimonio cultural de la nación a todos y cada uno de los bienes materiales o inmateriales que se entiendan como manifestación o testimonio significativo de la cultura venezolana y que estén incluidos formalmente en el registro general de patrimonio del ente nacional con competencia en patrimonio cultural. también son considerados patrimonio cultural los bienes culturales y arqueológicos que estén o hayan estado en la tierra o en su superficie o en el medio acuático o subacuático de la República Bolivariana de Venezuela. es un derecho y atribución del pueblo de las comunidades de las instituciones culturales públicas y privadas gobiernos locales y regionales solicitar como valor patrimonial a museos tradiciones culinarias sitios históricos así como cualquier bien cultural el cual debe ser formalizado por el organismo competente para la asignación de la declaratoria como patrimonio cultural así como la declaratoria de zona de interés cultural con el objeto de preservar el acervo cultural de una determinada localidad municipio estado o región en concordancia con la ley especial que regula la materia. Es todo camarada presidente. Tiene la parada el diputado Barragán. Gracias. Solo los efectos de los futuros intérpretes de la norma porque se trata de la intención del legislador esto de zona de interés cultural no tiene relación alguna con la seguridad y defensa de la nación no se puede confundir y ni con la ley de ambiente tiene su específica significación y es necesario dejar sentado en el diario de debate precisamente que no tiene nada que ver por ejemplo con la ley orgánica de seguridad de la nación. Es todo señor presidente. Sigue en consideración el artículo no hay ningún otro diputado inscrito se somete a votación con la nueva redacción de la comisión aprobada. Siguiente artículo artículo número 13 en la palabra diputado fue mayor Buenas noches presidente colegas diputados y diputadas bueno pedía el derecho para para proponer sí la derogación del artículo número 13 la nueva redacción del artículo 13 el estado reconoce y garantiza el derecho sobre la propiedad intelectual de las autoras y autores sobre las obras creativas en sus diversas expresiones los conocimientos tecnológicos innovaciones prácticas de los pueblos y comunidades indígenas así como los demás derechos garantías y deberes previsto en la constitución de la república bolivariana de Venezuela y las reyes correspondientes eso es todo señor presidente colegas diputados en consideración el artículo número 13 el diputado arcadio montiel tiene la palabra señor presidente colegas diputados yo creo que este espíritu de este artículo recoge muy bien el sentimiento de la propuesta que hicimos inicialmente y siento que el tema de los indígenas en esta proposición de ley está bien recogida permítanme felicitar a la comisión que trabajó en este esfuerzo creo que más allá más allá de las posturas políticas e ideológicas que podamos tener creo que esta ley era necesario al país por eso siento de que permítanme señor presidente la digresión por el artículo pero siento que el esfuerzo que se ha hecho yo me siento copartícipe de esta propuesta que trabajamos con la profesora María de Queipo y Cristóbal Jiménez que está aquí con nosotros ha sido un trabajo muy arduo para él pero yo siento que hemos llegado a un punto de encuentro con los trabajadores culturales ojalá que este instrumento sirva para todas las expresiones hay algunas expresiones que son de carácter muy general y de la humanidad por ejemplo en la lingüística en la forma de hablar el castellano los venezolanos ese es un patrimonio que establece algunas métricas de comportamiento cultural por ejemplo un oriental no habla igual a un maracucho pero un andino tampoco habla igual a un caraqueño cuando nosotros los oímos hablar hay una diferencia y a veces de un barrio a otro también y eso se va creando como en el caso de Maracaibo el empedrago el saladillo en donde hay un patrimonio de la construcción del discurso en la cual es el mismo castellano pero no tiene el mismo uso ni el mismo significado por ejemplo uno habla de un recaudo de olla en Maracaibo nadie se equivoca pero a lo mejor aquí en Caracas tienen otra cosa entonces ese patrimonio lingüístico que es creación de la realidad cultural de cada región debe ser protegido y yo creo que este fondo económico que habla de la investigación puede tener grandes aportes y lo otro es para decir que me complace muchísimo saber que podemos con el artículo 100 queda recogido la proposición de proteger a los trabajadores de la cultura que fue un esfuerzo que hicieron en la constituyente tuvimos mucho que ver con este con este articulado del movimiento indígena del país los afrodescendientes y creo que este instrumento legal que estamos dando por concluido el día de hoy recoge ese sentimiento de manera que reitero la felicitación a la comisión y ojalá que el estado pueda darle cumplimiento a las observaciones que este instrumento legal ha propuesto es todo señor presidente bien vamos entonces a someter a votación el artículo 13 con la nueva redacción los diputados y diputadas que estén por aprobar lo que pese con la señal de costumbre aprobado disposiciones derogatorias disposición derogatoria única a partir de la promulgación de la presente ley queda derogada la ley que crea el Consejo Nacional de la Cultura CONAC publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 1768 de fecha 29 de agosto de 1975 es todo señor presidente los diputados y diputadas que estén por aprobar esta disposición derogatoria única que le exprese con la señal de costumbre aprobada disposiciones transitorias primera a los fines de adecuar y dar continuidad al marco jurídico venezolano en materia cultural en concordancia a las orientaciones y líneas estratégicas contempladas en la presente ley orgánica de cultura se mandatan para su elaboración en un tiempo perentorio el cual no pasará de un año las siguientes instrumentos jurídicos ley de diversidad y patrimonio cultural y ley de gestión cultural en consideración la disposición transitoria primera los diputados y diputadas que estén por aprobar esta disposición transitoria primera que le exprese con la señal de costumbre aprobada disposición transitoria segunda imposición transitoria segunda revisión y adecuación a los lineamientos contemplados en la presente ley orgánica de cultura a los siguientes instrumentos ley de la cinematografía nacional ley del libro ley del instituto autónomo biblioteca nacional y servicios de bibliotecas ley del depósito legal ley de protección y defensa del patrimonio cultural ley de fomento y protección al desarrollo artesanal y ley de derechos de autor es todo en consideración la disposición transitoria segunda los diputados y diputadas que estén por aprobarla que le exprese con la señal de costumbre aprobada la disposición transitoria segunda disposición transitoria tercera disposición transitoria tercera el ejecutivo nacional dentro del laxo de 180 días siguientes a la publicación de la presente ley deberá dictar los reglamentos que la complementen y desarrollen es todo en consideración tiene la palabra el diputado barragán disposición transitoria tercera señor presidente colegas parlamentarios una ley orgánica genera leyes ordinarias o especiales de tal manera que facultar al ejecutivo nacional para que reglamente una ley orgánica de las características de la importancia del calibre y de la trascendencia de esto me parece que es prácticamente una delegación o una habilitación del ejecutivo nacional pienso que debemos nosotros legislar las leyes pertinentes que ordena o que debe ordenar esta ley orgánica y no darle un cheque en blanco al gobierno porque esa ha sido la práctica hasta el momento y significa repito darle un cheque en blanco al ejecutivo nacional es todo señor presidente hay que leerse la constitución los reglamentos los crea los construye el ejecutivo nacional hay que son diputados y deberíamos saber eso ya porque nos están viendo y nos están oyendo vamos a someter a votación la disposición transitoria tercera los diputados y diputadas que tienen por aprobar esta disposición transitoria tercera que les pase con la señal de costumbre aprobada disposición final única disposición final única la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en consideración la disposición final única los diputados y diputadas que tienen por aprobarlo que les pase con la señal de costumbre aprobada siguiente la secretaría informa que ha concluido el informe de segunda discusión y el cual no sufrió modificaciones de fondo por lo cual debe ser declarada sancionada ciudadano presidente se declara sancionada la ley orgánica de cultura y se remite al ejecutivo nacional a los fines de su promulgación viva la cultura de historia de historia vamos a que agradecemos nuevamente y felicitamos a la comisión de cultura por el trabajo que realizaron a todos los compatriotas que tuvieron una participación activa en la construcción de esta ley una ley hecha en corresponsabilidad entre la asamblea nacional y el pueblo legislador en cultura saludos muchísimas gracias compatriotas por estar aquí y vamos entonces a esperar los nuevos instrumentos legales que ya vendrán en materia cultural siguiente punto atiene la palabra el diputado Guido Ochoa ciudadano presidente para solicitar el diferimiento de la discusión de la ley de infogobierno para una próxima sesión es una propuesta de diferimiento que tiene de acuerdo con la señal de costumbre aprobado